Durante la presentación de las memorias del gobierno, el presidente Luis Abinader elogió la política económica de su gobierno y el costo de la canasta familiar en comparación con administraciones anteriores. Sin embargo, Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, rebatió los numeritos del mandatario. Somos el segundo país de Centroamérica de mayor aumento, solamente detrás de Nicaragua, que tuvo un aumento de 22, muy cercano al 21 de República Dominicana, y el quinto país de América Latina de mayor aumento de precios en este periodo de gobierno, si sacamos obviamente a Venezuela y Argentina, que todos sabemos que tienen una crisis inflacionaria. Ya sacando y sacando, me lo dejaste en la mitad de la región. No, jamás, jamás. Con todos los países de la región llegamos a 23. Tres. El experto en asuntos económicos dijo que la economía dominicana está peor que en el resto de América Latina. En lugar de estar buscando excusas en el pasado, uno debería analizar qué ha hecho Bolivia para que la inflación sea apenas de un 3%. ¿Qué ha hecho Guatemala para que la inflación sea de un 15%? Entonces, estudiemos esos casos, porque al final no se trata de dar un discurso donde reciba aplausos. Se trata de ayudar a las personas. Se trata de evaluar las distintas estrategias para ver cómo puedo tener un mayor impacto. Juan Ariel Jiménez dijo que el costo de la canasta familiar aumentó desde $36,084 en el 2020 a $43,485 en el 2023. Y que en el gobierno de Luis Abinader es que más ha aumentado la canasta familiar. Nino Germán Pérez, EN Televisión.